Tras la grave situación hospitalaria que se vive en el departamento por la pandemia de COVID-19, hablamos con la gerente del hospital de Sonzón para conocer en qué se ha visto afectado el centro hospitalario del municipio. Hospitales de mayor nivel como los de La Ceja y Río Negro, por ejemplo, no están recibiendo remisiones de pacientes que lo han requerido. En este momento al interior de nuestro hospital tenemos un paciente hospitalizado COVID positivo. Recordemos que al interior del hospital tenemos cuatro habitaciones para pacientes aislados, o sea que estamos en un 25%. Sin embargo, la situación crítica que se enfrenta en este momento a nivel departamental sí nos afecta y mucho por el tema de las remisiones. Sí hemos incrementado bastante el tema de remisiones de pacientes positivos por COVID-19. Con el agravante de que no tenemos a dónde remitir a nivel departamental y nos han estado aceptando pacientes en otros departamentos. Una situación muy complicada porque es trasladar pacientes a una distancia mucho mayor, donde muchas veces los familiares no tienen dónde quedarse, no tienen cómo desplazarse para estar pendientes. Entonces, pues es una situación muy crítica a nivel departamental y definitivamente el llamado es a seguirnos cuidando porque no podemos descuidarnos con el tema de que como ya estamos vacunando, entonces ya no hay virus, no. La situación es tan complicada que pacientes del Magdalena Medio Sonsoneño se han trasladado a la cabecera municipal para ser hospitalizados, ya que no se pudo encontrar cama en otras ciudades. Bueno, en este momento el hospital está teniendo un acercamiento con entidades aseguradoras para tratar de unirnos al proceso de desescalonamiento que propuso la seccional de salud. ¿En qué consiste? En que nuestro hospital reciba pacientes de segundo nivel que ya están próximos a salir de alta, es decir, que están próximos a retirarse su terapia de oxígeno o que están próximos a terminar sus terapias antibióticas que, digamos, tienen un riesgo un poco inferior y que podamos manejar desde nuestro hospital. Contamos con la suerte y la fortuna de que nosotros por telemedicina tenemos médico internista y serían, pues, estos los primeros pacientes que se recibirían acá los que requieren de esta especialidad. Generalmente nos llegarían de hospitales de segundo nivel, entonces posiblemente La Ceja, Río Negro, porque lo que se está buscando es poder traernos posiblemente pacientes de la región a que terminen sus tratamientos acá. Es un proceso que estamos planificando muy bien, que debemos hacer con mucho cuidado porque igual el hospital tiene que garantizar también la atención de los usuarios de acá. Entonces no nos podemos llenar de muchos usuarios de otros niveles, pero la idea sí es tratar de unirnos para poder ayudar a descolapsar un poco el sistema de salud de nuestro país. La gerente afirma que durante la última semana han aumentado considerablemente los pacientes que llegan al hospital con síntomas asociados al COVID-19.